Bueno, pero ¿para qué vamos a estar tristes y vamos a un trago, pues? ¡Salud nomás! ¿Qué? Dijo mi compadre Quiñe. ¡Salud Cuminado otra vez, pues! Por Cuminado, entonces. Oiga, a propósito de Cuminado, fíjense ustedes que allá de los Alvarado, que es parecido con Cuminado, hacían unas fiestas muy buenazas a este viejo y vivía al otro lado del río. Y por allá, cuando los viejos no hay puente, por ejemplo, pasan de caballo nomás a vaho, como quien dice. Y cuando los gallos llegan así de paracaidistas y preguntan, ¿cómo estará el vaho? Entonces, por ahí le dicen, mire, está finfado, sí que está bien, y si no, no pasa nada. Vamos a hacer una guaracha, oiga, a ver si les gusta. ¿Quieren bailar guaracha o no quieren bailar guaracha? ¡Va nomás! Vamos a hacer una guaracha, la guaracha de los Alvarado aquí, finfado. ¡Ya nomás! Mañana empieza la fiesta, allá de los Alvarado, habrá que cruzar el río, porque el puente está cortado. Mañana empieza la fiesta, allá de los Alvarado, habrá que cruzar el río, porque el puente está cortado. ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho, ñori? ¡Sí, vaho! ¡Vamos allá otra vez! Allá donde los Alvarado, la fiesta ya comenzaba, llegaban los invitados, los viejos se preguntaban. Allá donde los Alvarado, la fiesta ya comenzaba, llegaban los invitados, los viejos se preguntaban. ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho, ñori? ¡Sí, vaho! ¡Déjame nomás! ¡Ahí vamos! La cosa estará re buena, allá por el otro lado. Irán niñas muy bonitas, los viejos bien cacharpeados. La cosa estará re buena, allá por el otro lado. Irán niñas muy bonitas, los viejos bien cacharpeados. ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho, ñori? ¡Sí, vaho! ¡Sí, vaho! ¡Sí, vaho! A bailar, a bailar, déjame una vez más. Un, dos, tres. La cosa estará re buena, allá por el otro lado. Irán niñas muy bonitas, los viejos bien cacharpeados. La cosa estará re buena, allá por el otro lado. Irán niñas muy bonitas, los viejos bien cacharpeados. ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho? ¡Sí, vaho! ¿Cómo está el vaho, ñori? ¡Sí, vaho! ¡Sí, vaho! ¡Sí, vaho!